Y seas tan imposible por salvar nuestro amor Y acepto como quiera que seas, acéntame como soy Y si aún así me ves culpable Háblame o déjame a ver Yo te acepto a mí como eres, acéntame como soy Amor, amor, escucha Amor, amor, ámame, déjame Sígueme listo, ¿por qué no quieres? Amor, amor, ¿a qué será? ¿qué será? Amor, 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 amor No, 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 no toco. Amor, 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 escucha tu, corazón ¡Corazón! ¡Amigas y llenas! ¡Amigas y llenas que no! ¡Amigas y llenas que no te parecen queẵn! ¡Que comence lo que quiero, como el viento en el camino! ¡Buton,등 들� Crimi Valencia! ¡Amigas y llenas que norivás! ¡Súbelo! ¡Hola, muchacha!